El Domingo de la Palabra El Domingo de la Palabra Aunque algunos no sean católicos Es la Palabra de Dios Y esta Palabra de Dios Nos va iluminando todos los domingos Y claro, en la Iglesia Católica Nosotros celebramos los domingos En un ciclo A, B y C En este caso, este año tenemos el ciclo B Y claro, leemos el Evangelio en el A Mateo en el B, Marcos Y en el C, Lucas Pues bien, el Evangelio de hoy Tomada de Marcos Nos presenta este pasaje muy bonito En el capítulo 1 Cuando Jesús se fue a Caparraú Hay que saber que Jesús Nació en Belén Que no era su pueblo Pero se crió en Nazaret Que era su pueblo pequeñito Y sin embargo Cuando ya quería anunciar La buena noticia Se fue a Caparraú Que era un pueblo más grande Era la capital pesquera Porque ahí estaba el lago de Caparraú Y entonces todos los pescadores Llegaban allá para vender su producto Y todos los de las regiones Venían ahí para comprar su producto Y entonces allá se estableció Jesús Llegó el sábado a la sinagoga Porque él era una persona religiosa En sentido que Según la costumbre de los judíos Se reunían el sábado En la sinagoga La sinagoga quiere decir El lugar de la reflexión En cambio el templo Era el lugar de adoración Iban al templo de Jerusalén Para ofrecer un sacrificio Llevaban un corderito Llevaban unas tórtolas, etc. En cambio a la sinagoga Iban para escuchar la palabra Y para comentar la palabra Entró en Caparraú Llegó el sábado Fue a la sinagoga Y se puso a enseñar La gente estaba asombrada Porque él les enseñaba Con autoridad Y les enseñaba Y les decía Que hay que cambiar de vida Que hay que Escuchar la palabra de Dios Y ponerla en práctica De repente dice Un hombre poseído De un espíritu impuro Comenzó a gritar ¿Qué quieres de nosotros Jesús Nazareno? ¿Has venido para acabar Contrarnos con nosotros? Y el Señor lo increpó Cállate Y salve ese hombre La primera lectura Hoy día La lectura del Deuteronomio Nos hace referencia A eso Moisés dijo al pueblo Tu Dios Te suscitará Un profeta Como yo Y lo hará surgir De entre ustedes De entre los hermanos Y a él Deberán escuchar Moisés Había vivido Mucho tiempo Antes de Jesús Moisés Había escuchado La palabra de Dios Al mismo Dios En el monte Oreb Cuando vio Que había Una salsa Ardiendo Y no se consumía Y Dios Le había dicho Quítate los calzados Porque esta tierra Es santa Y Dios le había dicho Vas a ir Al pueblo De Israel Que está esclavo En Egipto Y le dirás Te voy a llevar A la libertad Sal de ese pueblo De esclavitud Y ven a este pueblo A la libertad Lo mismo le dice A ese demonio A ese hombre Endemoniado Que salga Lo que está mal Y que entre La presencia De Dios En él Esto es precisamente Lo que has pedido Una persona Que sea Intermediaria ¿Por qué? Porque cuando Moisés Hablaba Con el Señor Su rostro Se volvía Tan resplandeciente Que todos Le tenían miedo Y por eso Se tenía que poner Un velo Durante una semana Para hablar Con los demás Para que no Los asuste Y cuando Uno piensa ¿Cómo voy a hablar Con Dios? Yo soy pecador Yo soy pequeño Yo no tengo Que hacer ¿Cómo voy a Justificar Lo que dice A Dios? El mismo Señor Se hace hombre Para que nosotros Podamos con tranquilidad Hablar con el Señor Porque él Compartió De su divinidad Con nosotros Haciéndonos Higos suyos Porque él Nos transformó A nosotros Unidos a Cristo Nosotros Ya podemos Hablar con el Señor Sin temor A morir Y el Señor Nos habla Todos los días Por medio De su palabra Importante Que nosotros Estemos atentos A lo que Él nos dice Por eso La primera lectura El día de hoy Si la leemos Al espejo Del Evangelio Enseguida Comprendemos Que el Señor Si que hizo Cumplió su promesa El pueblo de Israel Había dicho Tenemos miedo De hablar Directamente Con Dios Porque nuestra Pequeñeza Y nuestra miseria Nos damos cuenta Que no valemos Nada Por eso Queremos un intermediario Y pensaban Que el pueblo De Levi Y los antiguos Sacerdotes De Israel Eran los intermediarios Y sin embargo El Señor Propuso un nuevo Y definitivo Intermediario Jesús El mismo Dios Hecho hombre Suscitaré De entre tus hermanos Un profeta Semejante a ti Pondré mis palabras En su boca Y por eso El Señor Hablaba con autoridad Dice el Evangelio Porque no son Palabras solamente De una persona Si no son Palabras de Dios Y el salmo Y el salmo Nos repite Ojalá Escuchen hoy Su voz No endurezcan El corazón Sino que Escuchen su voz Cuán difícil Es escuchar La voz Del Señor Porque muchas Veces Estamos acostumbrados A hablar Y no a escuchar Las mamás Se quejan Porque sus hijos No les hacen Caso Porque dicen Una cosa Y el muchacho La muchacha No le hace caso ¿Le escuchó? ¿No le escuchó? ¿Está sordo? ¿Está sorda? Resulta que no es así Sino que Tarda de comprender Por eso Es importante Que nosotros Con atención Los días domingos Siempre hay En el templo La hojita dominical Nos llevemos Una hojita dominical Y en la tranquilidad De nuestra casa Lo leamos Con calma Si hay alguna palabra Que no entendemos Ahí está el diccionario Si hay algún concepto Que no entendemos Con tranquilidad Vamos y preguntamos Al sacerdote O a la hermana O alguna persona mayor Y la palabra de Dios No solamente nos dice Lo importante Que es escuchar al Señor Sino Nos propone además La consagración a Dios En el lugar Y en el momento Donde estamos Por eso San Pablo Cuando habla De la realidad humana Dice Cuando uno está soltero Es libre Puede ir al templo Puede escuchar La palabra de Dios Puede leer la Biblia Puede tener Tantas cosas Por hacer Cuando uno está casado De repente Ya tiene que ocuparse De su esposa De sus hijos Le da menos tiempo Y sin embargo A pesar de ello El casado El soltero Tiene que tener Un espacio Para el Señor Ciertamente Hay algunos Que De hierro Dedican su Su vida Al encuentro Con el Señor Y a la ayuda A los seres humanos En ese sentido La vocación Sacerdotal Y religiosa Es también importante Nos recordaremos En esta semana Porque el 2 de febrero En la fiesta De la Virgen De la Candelaria Se celebra La fiesta De la presentación Del Señor En el templo El María y José Llevaron al niño Al templo Para decir Este niño Que nació En el seno De esta familia Ahora es Alguien que tiene Que hacer La obra de Dios De la misma manera Cada uno De nosotros Hemos sido Consagrados Al Señor El día De nuestro bautismo Y en el Transcurrir De nuestra vida Descubrimos Nuestra vocación Algunos serán Casados Y harán una familia Algunos serán Solteros Y se dedicarán A su trabajo Y algunos otros Consagrarán Su vida Al servicio De Dios Y al servicio De los hermanos Miramos Entonces Al Señor Que escuchando La palabra De Dios Nos demos cuenta Con cuanta autoridad Nos habla Es el mismo Dios Que nos habla En su palabra Pidámosle también Que nosotros No tengamos miedo De hablar con el Señor Que escucha Nuestra oración Y nos propone Con esa generosidad Y esa bondad El camino Que debemos seguir Y que escuchando Aquello que el Señor Nos propone Hagamos su voluntad Todos los días De nuestra vida Que así sea Totalmente Gracias por ver el Señor Gracias.